Y nadie podrá decir que faltan cosas cervantinas en Alcazar, sobre todo en estas fechas en las que se acerca una próxima edición del guiso de las bodas de Camacho. El último fin de semana de noviembre, los días 25 y 26, Alcazar de San Juan acogerá la decimotercera edición de las Jornadas de Elaboración del Guiso de las Bodas de Camacho, en las que este año participarán 26 establecimientos. Una iniciativa que ya se ha convertido en un clásico en el calendario de otoño de la ciudad, convirtiendo a Alcazar en una fiesta en torno a esta tradicional receta y que ya se ha llevado a otros lugares como Almagro o Madrid, donde se desplazaron los hosteleros para presentar esta actividad. Nosotros tenemos que seguir manteniendo lo que es ese guiso porque hay muchísima gente de Alcazar de San Juan y de la comarca y de España, de cualquiera de los sitios que nos visitan, es muchísima gente la que se desplaza, la que viene y la que sale en ese día que hace un día de fiesta total. El guiso de bodas podríamos poner un programa de un año, otro programa de otro, otro programa de otro, y es el día porque nos ceñimos a un guión, por eso digo que estoy contento con esos 13 años, la disciplina que se lleva, como nos ceñimos al guión. La jornada se presentaba en el ayuntamiento donde la concejala de turismo Rosa Idalia Cruz felicitaba a los hosteleros por esta iniciativa y animaba a toda la población y a cuantos quieran visitarnos a participar de esta ya tradicional actividad gastronómica. Y desde el ayuntamiento dar las gracias a la Asociación de Hosteleros por organizar esto ya durante, vamos a ver, ¿cuánto tiempo? 13 años, 13 ediciones, aunque el 13 parece que es mala suerte, yo creo que nos vamos a superar porque es 12 más 1, ¿vale? La realidad es como nos la tomemos y yo siempre en positivo. Invito desde aquí a todos los alcazareños a que disfruten de ese guiso de boda, que yo creo que ya es un acontecimiento, el acontecimiento de noviembre. El menú, como todos los años, constará de un entrante con productos manchegos, queso y lomo de orza, y después el tradicional guiso de bodas extraído de la idea que Cervantes propone en el Quijote, acompañado de pan y vino. El postre, la bizcocha manchega típica de Alcazar y el precio, como en los últimos años, 14 euros. Ha puesto todo perfecto, con mucha intención y con mucho interés de que esté rico y bueno. Y luego colocamos nuestra botea de mistela, todo esto va sobrado, como si estuviéramos en una boda. Nuestra botea de mistela, con sus copas, con unos mantecaos, con una pastita, ya nos vamos acercando al mes de la pasta, del mantecao y de la mistela, y luego se organiza una fiesta, el ambiente, que sales con los amigos. Y siempre hemos procurado, y llevamos ya con este cinco años, que estamos cobrando lo mismo, 14 euros. Además de los 26 establecimientos participantes, esta tradición se ha extendido ya también a las casas, y son muchos los que elaboran este guiso en sus domicilios, coincidiendo con la celebración de las jornadas. Desde hace cinco años, en estas jornadas también se galardona a dos personas, una como padrino y otra como camacho de oro, por su labor en la ciudad y en diferentes ámbitos sociales o culturales. Este año vamos a hacer con la misma tradición exactamente lo mismo. Entonces, el próximo día 17, viernes, agradecemos también a Hotel Intour, que nos cede sus instalaciones, para galardonar a don Santiago Ramos Romero como padrino de este evento. El nombre del galardonado con el camacho de oro no se desvelará hasta el día de la jornada de presentación oficial del guiso, el 17 de noviembre.